Hola, soy Peñalder Pereira y soy estudiante en fisioterapia. En este vídeo voy a intentar explicar qué es para mí la fisioterapia. Para ello empezaré diciendo que es para mí un buen fisioterapeuta. Por tanto, para mí un buen fisioterapeuta debe ser una persona capaz de reconocer el problema del paciente, pero también debe ser capaz de tener una relación muy directa con el propio deficiente. Con todo esto quiero decir, por ejemplo, que cuando viene un paciente con una lesión grave que lo va a tener retirado del deporte que le gusta, por ejemplo, o de sus actividades de la vida diaria, durante unos 6 meses, el fisioterapeuta no debe ser capaz solo de saber qué le pasa o saber cómo va a ser su tratamiento, sino también tiene que saber empacizar con el paciente, saber animarlo, saber motivarlo para que cumpla un tratamiento. Con todo esto el paciente podrá recuperarse de la forma más rápida y mejor posible. Por tanto, yo pienso que la fisioterapia es una rama de las ciencias de la salud que se encarga de recuperar una serie de problemas mediante métodos físicos y ejercicios de terapeuta. Estos métodos pueden ser la prevención, puede ser la aplicación de calor, frío, función seca, masaje, etc. También desde el punto de vista de fisioterapia como carrera universitaria, pienso que durante los 4 años que dura la carrera deben enseñarse todos los métodos, técnicas y procedimientos para recuperar los problemas que puedan tener los futuros pacientes y, aparte, deben enseñar a los futuros fisioterapeutas el trato directo con los pacientes. Pienso que la fisioterapia es una carrera muy vocacional. Yo, por ejemplo, elegí esta carrera porque llevo haciendo deporte toda mi vida y cada vez que tengo una lesión, la fisioterapia no solo ha sabido qué me pasaba y cómo me iba a recuperar, sino también me ha sabido animar para que la recuperación fuera lo más amena posible. Así que, por todo esto, para mí, esto es la fisioterapia. Bien. Bien.